Buenos días, Juan Carlos. Mire, la abogada Ana Juliet Velázquez, quien defiende a Junior Leal, aseguró que de acuerdo a un nuevo operitaje que realizaron, se encontró el perfil genético de una tercera persona y que este no tendría nada que ver ni con los hermanos Leal ni con su mamá, motivo por el que esto demostraría que otra persona estuvo implicada en el doble homicidio y en la alteración de la escena del crimen. Además, la abogada también hizo serios cuestionamientos a la Fiscalía sobre los supuestos errores que hizo en este caso.